de la Asamblea Nacional, Gabriela El 2014 estuvo marcado por el tratamiento de varios proyectos de ley que tras análisis y socialización a cargo de las distintas mesas legislativas superaron ya el primer debate. Reformas al Código de la Niñez En abril pasado, el Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. En la sesión plenaria, varios legisladores aportaron con propuestas orientadas a la regulación de las pensiones alimenticias, con el objeto de que los rubros sean destinados efectivamente a educación, alimentación y vivienda de los menores. También se propuso la inclusión de niños con discapacidad en el sector educativo e implementación de infraestructura en los centros de estudio. Código Entidades de Seguridad Ciudadana La Comisión de Relaciones Internacionales analiza con miras al segundo debate el cuarto libro del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. La propuesta busca homologar y fortalecer cuatro entes. La Unidad de Vigilancia Aduanera, Comisión de Tránsito del Ecuador, de Guías Penitenciarios y Guardia Forestal. Código Orgánico General de Procesos Luego de 32 intervenciones y a doble jornada, se cumplió el primer debate del proyecto de Código General de Procesos, iniciativa que consta de más de 700 artículos y busca reducir los tiempos procesales mediante la implementación de la oralidad. Ley de Defensoría del Pueblo Tratado en primer debate en octubre pasado, este proyecto de ley reemplazaría la normativa vigente desde 1997. La iniciativa apunta a la protección plena de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos. Ley de Reconocimiento Público del Estado, Artistas, Investigadores y Deportistas. De iniciativa de la titular de la Mesa Legislativa, Jimena Ponce, esta normativa agrupa varios proyectos de reconocimientos dispersos, además implica la entrega de incentivos económicos a los ciudadanos destacados. Bien, señora Presidenta, como vimos, todavía hay temas pendientes al interior de las comisiones especializadas permanentes. Bueno, y viene una agenda también bastante apretada para el año 2015. Aparte de dar continuidad a los segundos debates de los temas que han sido planteados en el reportaje, también tenemos temas sustanciales. Empezamos el tratamiento de la Ley de Tierras, una ley de iniciativa ciudadana que va a ser tratada y conocemos que el informe ya de la Comisión de Soberanía Alimentaria plantea una consulta prelegislativa. Así que vamos a recorrer el país recogiendo también observaciones y construyendo una ley de tierras acorde a este proceso de revolución ciudadana y de revolución agraria. Pero además vamos a tratar también el código de conocimiento, que es un tema fundamental para dar el paso definitivo hacia esa sociedad que genere más allá del mercado, sino una sociedad de la capacidad ilimitada, del talento, del conocimiento, de uno de nuestros recursos, que además es un recurso más valioso que tiene el ser humano, que es la capacidad y la generación de conocimiento. Así que vamos a tener también el tratamiento del código de ciclo de vida que incorpora en su interior todo lo que son normativas referentes a las personas de tercera edad, juventudes, mujeres, por ejemplo, ahí debería entrar obligatoriamente el tema de maternidad gratuita como un derecho absoluto que tenemos las mujeres, entre otros temas que van a ser tratados. Esperamos la primera semana de enero, nosotros tener la segunda será porque el 5 regresamos a funciones como sector público, pero la segunda semana de enero, una de las primeras reuniones será justamente la coordinación de bloque para establecer la agenda legislativa al 2015 y poderla darla a conocer ya, incluso para conocimiento de todos los asambleístas, pero también de la opinión pública para que ustedes, queridos ciudadanos, estén informados 100% de cuál va a ser paso a paso la tarea legislativa del año 2015. Presidenta, sobre las reformas a la ley orgánica de la función legislativa, ¿eso también sería un tema que está en ejemplo? Por supuesto, y ese es un tema, esta semana acabo de mantener una reunión justamente con la Comisión de Participación Ciudadana, los integrantes de la comisión, y hemos acordado que ese también sea uno de los tratamientos que se den en el primer trimestre del año 2015. La comisión hizo un recorrido nacional socializando la ley de defensoría pública, lo que dificultó un poco pasarla para este año, que hubiera sido lo óptimo, pero el primer trimestre del año 2015 estarán también las reformas a la ley orgánica de la función legislativa, que establecen no solamente cambios en el tema legislativo, sino y principalmente en temas de fiscalización. Y eso precisamente nos da paso al tema del cual vamos a hablar a continuación. Sí, enseguida vamos al tema entonces de la fiscalización. Muy bien, señora presidenta de la Asamblea Nacional, ahora sí explíquenos por favor una de las partes neurálgicas del quehacer legislativo, la fiscalización y el control político. ¿Cuál es el procedimiento que se ha adoptado en este periodo legislativo para este fin? Nosotros creemos que la fiscalización debe ir muchísimo más allá del show mediático que promovían ciertos asambleístas o periodos del Congreso en el que la fiscalización significaba la destitución del funcionario público. Nosotros creemos que el sistema de fiscalización tiene que ser un sistema integral, tiene que ser un sistema que permita la evaluación y control permanente, no solamente de la Asamblea Nacional, sino de todos los entes de veeduría y control ciudadano. Pero en lo que basa nosotros como Asamblea lo que hemos propuesto a través de esta reforma es institucionalizar un proceso que tiene tres etapas. Una etapa que es la que hemos estado ejecutando en este periodo, que es la etapa de la solicitud de información para establecer o satisfacer cierta demanda que tenga el asambleísta referente a denuncias, referente a inconsistencias de aplicación de políticas públicas, entre otros temas. ¿Qué hemos logrado con esto? Hemos logrado primero fortalecer una unidad de técnica de fiscalización que es un ente asesor operativo que ayuda a canalizar la necesidad de todos los asambleístas para que sea ya un documento oficial. ¿Qué tenemos con esto? Pasa la Asamblea Nacional y la presidencia, perdón, la presidenta en representación de la Asamblea Nacional firma la solicitud que va a todas las carteras de Estado y a las funciones del Estado y con eso hemos logrado la primera vez en la historia de legislativo tener un indicador, una cifra exacta de cuáles son las solicitudes de información que han sido canalizadas desde la Asamblea Nacional para llevar un control óptimo en cuanto a la solicitud de información, en cuanto también a la calidad de información y segundo también en base también a los recursos económicos que se gastan en el otorgamiento de esa información. Los asambleístas tenemos un beneficio que es justamente que los asambleístas no pagamos un solo centavo por el material generado para tener nosotros la información, a diferencia del ciudadano, que el ciudadano tiene que pagar las especies de la información que solicita. Pero ese beneficio gratuito que tiene el asambleísta tiene que ser también ratificado con una rendición de cuentas apropiado o tiene que ser también parte de una base de datos que permita si en un futuro el otro asambleísta quiere la misma información, ya no haga falta hacer todo el procedimiento y todo el desgaste de material, sino simplemente otorgarlo desde el archivo de la Unidad Técnica de Fiscalización. Hasta el momento, más de 1.400 solicitudes de información canalizadas a través de la Presidencia de la Asamblea Nacional que corresponde justamente a la participación amplia del 72% de los asambleístas. 72% de asambleístas que han presentado solicitudes de información permanentes. Aquí, para romper un hito de que los asambleístas de Alianza País no fiscalizamos al gobierno de Alianza País, de 1.400 solicitudes, 880 solicitudes son realizadas por asambleístas del bloque Alianza País y las demás por los otros partidos y movimientos que forman parte del Pleno. Con eso estamos garantizando, queridos ciudadanos y ciudadanas, que los asambleístas en nuestra capacidad de fiscalización estamos haciendo uso de nuestra capacidad a través de la información. ¿Qué pasa en una segunda instancia? Yo recibo la información, yo solicité, recibo y la información no satisface mis requerimientos. Perfecto. Esa solicitud justificada se pasa al Consejo de Administración, se lo califica y envía a una comisión respectiva. La comisión tiene que justamente convocar al funcionario que es referente al tema a fiscalizar y en ese momento la comisión, si satisface la información, archiva, caso contrario, pasa una tercera etapa. Y en esta tercera etapa es activar la comisión de fiscalización que se activa exclusivamente en procesos o para iniciar procesos de juicio político. Y en ese momento es la comisión de fiscalización que inicia el proceso de juicio político. Entonces, como vemos, pasamos de lo que antes era un chiznar de dedos de un asambleísta que tenía algún tema con un funcionario público y se ejecutaba el juicio político. Hay todo un procedimiento que garantiza seriedad, responsabilidad, madurez al interior de un sistema integral de fiscalización y que va a permitir, sobre todo, rendir cuentas a la ciudadanía ecuatoriana de estos procesos y que sin duda alguna van a formar parte sustancial de dar seguridad también a las vedurías ciudadanas y al control social que tiene que ejercerse como parte de la fiscalización. Presidenta, sin duda esta es una nueva forma de fiscalizar. Sin embargo, ¿cómo hacer o qué más hacer para quitar del imaginario de la gente, de los ciudadanos que la fiscalización es sinónimo de juicio político, como usted ya lo explicaba? Socializándolo, empoderándonos primero los asambleístas. Primero el asambleísta tiene que estar empoderado justamente de un nuevo rol y de una nueva visión de fiscalización acorde a los tiempos que estamos viviendo, pero además también con una adecuada socialización y cómo logramos una socialización con resultados. Cuando nosotros decimos que en la Asamblea Nacional hay cero fiscalización, como voces disidentes de la Asamblea lo manifiestan, nosotros vamos demostrando cómo con un sistema expedito de tratamiento de fiscalización tenemos tantas solicitudes canalizadas, a qué ministerios han ido, a qué funciones del Estado, cuáles han sido las respuestas, que además al entrar a la Asamblea se convierten en documentación pública. Es decir, cada ciudadano también puede ingresar a recetar la misma información que el asambleísta lo ha tenido. Esos son los beneficios de tener un sistema integrado. Y eso es lo que esperamos, pues se canalice en el primer trimestre del año 2015 como reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para institucionalizar un sistema integral de fiscalización. Yo quería nada más ampliar, escuchándole la primera parte de este bloque sobre el procedimiento. ¿No está resultando muy complejo para un asambleísta el receptar todo esto y seguir este procedimiento a tal punto que pueda llegar a cansarle dentro de su actividad, que por supuesto es obligatoria del control político? Más bien al contrario, lo que hace es ponerle todo un equipo técnico que le ayude en ese proceso. El asambleísta tiene la preocupación, perfecto. No necesariamente incluso el asambleísta puede tener conocimiento a la normativa en la que tiene que hacer uso para solicitar esa información. Pero el técnico de la unidad fiscalizadora, perdón, sí. Entonces, ¿qué hace el técnico? Le asesora al asambleísta y a su equipo de trabajo para ver en qué artículos nos basamos, cómo hacemos la solicitud, qué es lo que tenemos que pedir para satisfacer la inquietud que nosotros tenemos. Más bien es un proceso de facilitación que también damos al asambleísta. Y el asambleísta tiene que firmar el documento a presidencia y tiene que esperar hasta que llegue la información. No tiene que ser ningún otro trámite. Ahí ya nos encargamos nosotros de que si no llegue en los 15 días a hacer un insisto de la información, al segundo insisto, pues ya notificar y prácticamente recordemos que uno de los juicios políticos que se dio en un periodo anterior de esta asamblea justamente fue contra Gloria Sabando y no fue por ninguna inconsistencia de información. El juicio político se llevó a cabo por no cumplir los tiempos establecidos para el otorgamiento de la información. Eso es lo que queremos también indicar dentro de un proceso adecuado que también da la seguridad de los funcionarios públicos que una solicitud o una convocatoria a la asamblea no es llevarles al balcón de los acusados, sino permitir transparentar información, que es información de los bienes y recursos del Estado. Sin duda, Presidenta y amigos, un diálogo interesante el que hemos mantenido durante esta jornada en este balance legislativo 2014. No queremos irnos sin antes escuchar, Presidenta, un mensaje final. Bueno, a las conclusiones de lo que hemos abordado en este programa y también un mensaje final a las puertas ya de celebrarse la Navidad. Muchas gracias, Belkis y Ramón, por este espacio. Gracias a la televisión y a la radio de la Asamblea Nacional. Y aquí estamos, queridos ciudadanos y ciudadanas, trabajando fuertemente, sin horario, ganando tiempo al tiempo, que es nuestra responsabilidad. Y sobre todo, sin poner jamás en tela de duda la confianza que ustedes nos han otorgado para tomar decisiones acertadas, adecuadas y oportunas. Y en ese sentido, el 2015 nos traerá muchísimos retos más, muchas construcciones conjuntas. Y eso es lo que les invitamos de manera permanente, a que la ciudadanía organizada, quienes tienen en su poder la decisión de participar, sea quienes alimenten esta tarea legislativa. Estamos por acabar este año 2014. Acabarlo también con mucha satisfacción, pero también a sabiendas que quedan deudas pendientes. Y será el año 2015 que podamos nosotros garantizar que esas deudas sigan pagándose en pro de mejorar la calidad de vida de todas y todos ustedes. Así que un abrazo fuerte, cariñoso a todos nuestros ciudadanos que nos siguen a través de la televisión y de la radio de la Asamblea Nacional. Y deseamos para ustedes y para sus familias, para los hogares ecuatorianos, mucha prosperidad y un feliz año 2015. Gracias, señora Presidenta. Amigos, de esta manera estamos cerrando este balance legislativo 2014. Ustedes han podido sintonizarnos a través de la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en todo el país, así como también por la televisión legislativa del Ecuador. Con su señal abierta, los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También por nuestra señal de internet a través de en vivo.asambleanacional.gov.es. De esta manera, Ramón, estamos despidiendo. Gracias, Belkis. Feliz Navidad también, señora Presidenta. A Belkis, a sus familias y a quienes nos ven a través de la televisión legislativa y nos escuchan a través de la radio. Muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes. Será hasta una próxima ocasión. Gracias, Belkis.